¡Suscríbete al canal! En el Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara, la verdad es que una grata sorpresa la respuesta de más de 800 personas acudieron a ese, acudió la selección de Brasil, pero ¿qué cree usted y qué crees Mario? Ya lo han de saber, no se presentó la selección mexicana de básquetbol. La verdad es que el esfuerzo por parte de las autoridades universitarias fue grande, fue poco el tiempo de promoción, sin embargo la respuesta yo estaba seguro, porque es una casa, el Coliseo Olímpico ya arraigado dentro del básquetbol, yo no tenía duda de eso, pero qué triste que la selección mexicana esté tomando esas actitudes, esto habla verdaderamente de lo que está sucediendo en el básquetbol de nuestro país. Un día antes estuvo la selección de México en Aguascalientes y ¿qué cree? No me lo va a creer, con tal de salir a jugar les pidieron la taquilla, esto no se vale y esto habla de que quienes están conformando la selección mexicana de básquetbol no sienten la camiseta, es más, muchos de ellos, la gran mayoría no son mexicanos, esto es grave, esto es grave porque ya tenemos además, y qué bueno que la selección mexicana femenil gane la medalla para que se demuestre, porque está claro y se ha dicho, la selección femenil se preparó seis días antes para esta justa Panamericana y vea la guerra que dio, Puerto Rico que fue el que se lleva la victoria, tuvo cuatro meses de preparación. Mario, qué triste que se esté dando esto, y más si lo decimos porque Jalisco es uno de los pilares de producción de básquetbolistas. Pero fíjate Sergio que tendremos en un momento determinado que decir quién es el verdadero culpable, el verdadero culpable es un directivo, es un directivo que no... ¿Será un directivo? Yo ya no dudo. Te quiero prometer que es un directivo, porque yo he visto jugar a la selección en esos dos partidos, antier que perdió y hoy que ganó y se vio fenomenal, vaya de veras un verdadero aplauso para Víctor Mariscal, a Jovan González, a Cristófero Miquel Hernández, a Héctor Hernández, a Dan Parada, a Lorenzo Mata, es un monstruo en básquetbol, es el verdadero perro angulo en boxeo, y Lorenzo de veras mata, nos está demostrando que sí siente la camiseta, Sergio, pero estoy comprometido, es más, puedo meter las manos al fuego, que fue un directivo que no quiere a la Universidad de Guadalajara, y esto se lo digo, va a haber una investigación, porque se tiene que hacer una investigación, porque se burlaron de muchísimas cosas, Claro, de público, de usted se ha estado burlando. Pero principalmente fue ese directivo que no quiere a la Universidad de Guadalajara, por alguna razón, pero sí, sí fue lamentable, vergonzoso. Pero esto refleja, Mario, perdón que te diga, pero esto refleja lo que está sucediendo, y la verdad es que desde hace 17 años, el básquetbol, y todo el mundo ya lo sabe, y algo tiene que ser, no es posible que un señor Jorge Toussaint esté de esta, hay quienes dicen ya, que le den los 50 millones de pesos que están, hay quienes dicen, ¿por qué se los van a dar? La verdad es que dices tú, bueno, 50 millones que se lo den y liberan, puede ser, pero lo cierto es que ese tipo de cosas no se pueden permitir el deporte. Usted escuchó a Paola Longoria aquí precisamente diciendo el esfuerzo, lo que ellos, como para que las autoridades no vengan y los respalden. Esto es triste, sin embargo, es un deporte que ya lo vimos, lo hemos estado viendo, abarrotó el domo del code, es muy apasionante y lo hemos vivido. Así es que, bueno, qué triste que se dé este tipo de cosas, qué triste que los jugadores se sientan o sientan la camiseta, mexicano o no, se apoyen y aprueben este tipo de actitudes. Si no me dan la tequila, si no me pagan, se les está pagando. Pero no son los jugadores, insisto, Sergio, es un directivo, ellos obedecen, Sergio, si el directivo estuviera con la postura de dar un espectáculo, el directivo dice, sales porque sales, pero aquí se vio la presión de esta gente con toda la mala intención del mundo, de que quiso poner en mal al Coliseo Olímpico. Y de toda esta maraña no se escapa el básquetbol de Jalisco, así es que, doctor André Garín, autoridades del Estado, de las que sean, tienen que poner y hacer algo por el deporte de Jalisco y lógicamente del básquetbol. Pero para qué es André Garín, André Garín, ya se va, hombre, ya se va. Bueno, igual lo que le quede, bien. Otra de las cosas, ayer la verdad es que fue un gran honor poder estar participando con las autoridades de la Federación Mexicana de Atletismo. Ayer se le entregó un reconocimiento por parte de la Asociación de Periodistas Deportivos del Estado de Jalisco, el reconocimiento al señor César Moreno Bravo, que es delegado de la Federación Mexicana, digo, delegado de los Panamericanos, y que es un personaje importantísimo para el atletismo de México. Toda su vida lo ha entregado y, bueno, estuvimos ahí. Mario fue el responsable de entregar este reconocimiento como presidente de esta asociación, Mario. No, fue un placer, de veras que le queda a uno el orgullo de que César Moreno Bravo, desde 1968 que entra a la IAF, empieza a poner en alto el nombre de México, en alto el nombre de México, en alto, en alto, en alto, y nunca en la vida, fíjese nada más, del 68 que entró a la IAF, nunca en México le habían hecho un evento. Entonces nosotros platicamos todos con Sergio, con toda la gente, y quedamos en que podíamos hacer algo, podíamos aportar algo, podíamos hacer un homenaje sensacional. Todos nos comprometimos, rompimos nuestros cochinitos, los que teníamos cochinito, pedimos prestado a los que teníamos que pedir prestado, conseguimos gente valiosísima que nos ayudó también, como Jorge Reyes, como Víctor Ramírez Sanyano, como Marco Antonio Barrera, que nos ayudaron. El triple campeón que ahí estuvimos con él, el vikingo Terrazas. Que fue una familia que queremos el deporte y pudimos hacer este homenaje. Tenemos ahí las imágenes preparadas. No me digas. Claro, claro, van a decir que no fuimos, hombre. No, claro que sí fuimos. Vamos a ver, que vea la producción, ahí está precisamente, ese es el convivio. Estas son las autoridades internacionales de la federación. Hay los compañeros, don Roberto. Hay don Roberto Pérez García. Ah, no, Pérez García. Aquí está el Chucky. Ven más, Panchito Aguiar, ahí está, son periodistas, los voy a acompañar. Ajá, ¿y quién es ese? De Venezuela y de Cuba, periodistas. Ahí está también Bob Herb, vicepresidente de la IAF, es el que está al fondo recibiendo. Ahí estamos, ahí está. El triple campeón. César Moreno, bravo, el homenajeado. Le estoy presentando a Marco Antonio Barrera, que nos ayudó económicamente para hacer este evento. Y Toño, el de camisa azul, es Antonio Lozano Pineda, presidente. Y aquí está César. Cuando está escuchando las palabras, no lo podía creer que Canal 44 estuviera participando. Que la Universidad de Guadalajara, porque ahora el doctor Víctor Ramírez Sanguiano, estuviera presente en un acto. Dice él, es que nunca en mi vida me habían hecho nada en México, a nivel mundial, donde quiera, Sergio. Tiene bastantes reconocimientos, el vikingo Terrazas. Y la verdad es que es algo muy significativo, él lo dijo, para él muy importante, porque no lo esperaba Nachito Luna ahí, el profesor Tochijara, preparador físico. La verdad es que es interesante, muy, muy buen ambiente. Y lo que decía el profesor César Moreno es algo muy importante. Este es Jesús Molina el que vimos. Jesús Molina. Este es el profesor César Moreno. Ah, este es el profesor César. Estaba contentísimo. No, hombre. No, la verdad es que es una de las personas que no le gusta aparecer. Ha estado toda su vida al servicio de los atletas, del atletismo. Y la verdad es que qué triste que las autoridades en nuestro país se olviden del señor César Moreno Bravo. Y también tenemos lo que fue este reconocimiento, ya lo tenemos listo también. Y en esta ocasión es mucho más importante porque nos permite tener a toda la familia del atletismo internacional. De toda la familia del atletismo internacional se congregan aquí porque los invitamos a un homenaje, a una personalidad. El mexicano más ilustre, más allá de los atletas que han ganado medalla de oro, medalla de plata, es una personalidad que ha estado desde 1968 en el atletismo. Ha estado en todos los Juegos Olímpicos que ha habido después de esa fecha. Ha estado en Panamericanos, Centroamericanos, todo lo que ustedes quieran. Para la familia del atletismo, César Moreno es el hombre más sobresaliente que ha tenido el atletismo. No porque ha ganado una medalla olímpica, sino porque ha sido el director técnico tanto de Juegos Olímpicos como de seis campeonatos mundiales. Y en este país es el primer reconocimiento que se le da como lo que es un gran mexicano. La Asociación de Periodistas Deportivos de Jalisco, con el apoyo de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, entrega el presente reconocimiento. Al maestro César Moreno Bravo, por su entrega, pasión y ejemplo en favor del atletismo nacional e internacional. En estos Panamericanos, un hombre hace la diferencia. Asociación de Periodistas Deportivos de Jalisco, firma el presidente Mario Ortega Nardo, Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, firma Antonio Lozano Pineda, en Guadalajara, octubre del 2011, año de los Juegos Panamericanos. Felicidades, maestro. Una sorpresa muy agradable que no esperaba de ninguna manera, porque lo único que hago es lo que me gusta. Y me siento muy orgulloso de formar parte de la familia de atletismo. Y me siento mucho agradecimiento, licenciado Jorge Reyes, y todos ustedes. Se nos fue Mario, está atrás de mí, por este homenaje. En realidad, cuando uno hace lo que le gusta, no necesita de ningún premio. Y este reconocimiento me llega muy al fondo del corazón. Antonio, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Pues eso fue lo que pasó la noche de ayer. Y reiteramos, César Moreno Bravo es de los mexicanos la máxima autoridad a nivel internacional. Bien, vámonos a una pausa. Regresamos. Regresamos.